Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un episodio más de Curiosidades Custom y la campaña de hoy es impresionante, tal vez la más impresionante que verás en tu vida pues se trata de la continuación de Left 4 Dead 2, vamos a ver qué pasó con los supervivientes del segundo juego después de que se los llevaron los militares, claramente, desde el punto de vista de un fan, un fan muy brillante pues logró crear una historia impresionante los supervivientes de Left 4 Dead 2 lograron escapar de la base militar a donde los habían llevado para experimentar con ellos, lo hicieron gracias a una Hummer del ejército la cual robaron y terminaron otra vez en la ciudad, tras varias semanas de haber ocurrido la infección las cosas no habían ido muy bien, pues todo estaba desierto en estas áreas se refugiaron en una casa en busca de encontrar un camino a la zona segura muchos decían que había una donde había supervivientes todavía, pero tenían que averiguarlo siguieron avanzando y podían ver a lo lejos los edificios, sabían que estaban muy cerca así que caminaron por las orillas del tren de carga por fin llegaron al final de la calle y ya no había salida un camión se había estrellado contra el tren, así que no hubo más remedio que cortar camino por un pequeño pantano los supervivientes cruzaron el río topándose con algunos infectados aquí habían establecido una zona segura a las personas, pero no había conseguido nadie salir con vida siguieron avanzando bajo la luz de la luna y el frío de la noche en busca de llegar a la zona segura en la ciudad, aún había un camino muy largo por recorrer de pronto fueron acorralados por los infectados y no tuvieron más remedio que correr a refugiarse al túnel del tren pues había demasiados y ellos ya tenían poca munición afortunadamente para ellos encontraron un refugio aquí mismo y estuvieron unas horas, pasaron toda la noche y por la mañana continuaron se fueron por un camino alterno al túnel y se encontraron en una zona rural aquí aún había muchos infectados para su sorpresa, dieron que atravesar cerca de las montañas podían ver los maizales secos, pues ya no había nadie en este lugar, pero no había señales ya de la ciudad ni siquiera alcanzaban a ver los edificios de repente un ruido llamó la atención de muchísimos infectados cercanos eran demasiados zombies, salían de los maizales y de entre el granero estaban por todas partes, parecía un lugar sin salida así que rápidamente los supervivientes corrieron y se escondieron en los maizales, luego los infectados se calmaron poco a poco corrieron rápidamente a refugiarse el granero, estaban bastante acorralados así que se escondieron en un pozo que estaba cerca del granero pero el fondo del pozo de la nada se rompió y todos cayeron de un lugar muy alto todo parecía que iba a terminar aquí, pero para su suerte cayeron sobre agua de repente estaban adentro de unas cuevas, quien diría que debajo de las granjas había unos ductos subterráneos al menos no había tantos zombies aquí, no como afuera siguieron avanzando en busca de la salida y sin darse cuenta encontraron la entrada a un laboratorio subterráneo del gobierno, uno como en el que ya habían estado antes había infectados que estaban siendo examinados en cápsulas y muchos científicos y supervivientes inmunes que ya no estaban con vida aquí también habían hecho lo mismo que con ellos estaban buscando una cura del virus a cualquier costo, parece que no les había salido nada bien aquí pues no quedó nadie con vida el lugar fue evacuado ellos no se quedaron a investigar mucho más y subieron las escaleras buscando la manera de salir de este terrible sitio tuvieron que pasar por lugares aterradores y peligrosos pues el suministro eléctrico había sido cortado y la mayoría de los accesos también estaban cerrados así que atravesaron por las escaleras de evacuación después de unas horas vagando en la oscuridad consiguieron ver luz pasando por unas bodegas por fin, la salida consiguieron escapar de este lugar ahora sin darse cuenta habían llegado a la ciudad pues la salida de este terrible laboratorio daba en un almacén de la ciudad ahora estaban cerca del rescate pero la ciudad era muy peligrosa pues había infectados por todos lados era un completo caos pues había edificios en llamas por todas partes tras unos meses de la primera oleada y la gripe verde ya había acabado con toda la ciudad los helicópteros de rescate estaban desplomados por las calles los infectados estaban más hambrientos y agresivos que antes los supervivientes tuvieron que escapar como pudieron las calles solamente estaban repletas de muertos descompuestos usaban incluso máquinas de construcción para remover los cadáveres de las calles todo era peor de como lo imaginaban parece que ya se había extinguido la vida en la tierra los supervivientes se toparon un avión derribado con ciertos cuerpos calcinados todo era terrible así que confundidos y aterrados se refugiaron en una fundidora por alguna extraña razón esta aún estaba funcionando parece que calcinaban a los cuerpos de los infectados aquí tenían que pasar por este lugar tenían que cortar camino porque la ciudad no era segura así que buscaron la manera de desactivar las llamas de la fundidora y pasaron rápidamente por aquí con miedo a que se volviera a encender y ellos terminaran las hecharrados era un camino sumamente peligroso pero para ese momento absolutamente todo era peligroso por fin dieron con la salida de ese terrible lugar abrieron la puerta y justo estaba esperándolos un terrible tank afortunadamente para los supervivientes que iban armados con artillería pesada acabaron con él y continuaron su camino pasaron las horas y cada minuto en la ciudad era más peligroso los supervivientes llegaron hasta una grúa y la pusieron en marcha pues había un contenedor con las puertas de refugio seguro era eso o morir en la autopista repleta de infectados así que se pusieron en camino no iba a ser nada fácil llegar tuvieron que subir rápidamente enfrentándose a todos los zombies que había en las calles pero por fin lo lograron llegaron y se refugiaron muy apenas estuvieron refugiados ahí unas horas hasta el día siguiente como hasta las 3 de la tarde decidieron salir pues las cosas habían calmado las calles parecían desiertas el calor era muy intenso e insoportable los caminos estaban totalmente desiertos las explosiones y los incendios por toda la ciudad habían desatado una ola de calor tremenda el mundo estaba muriendo junto con toda la gente los supervivientes siguieron avanzando por la calle cuando de la nada un vehículo cayó del segundo piso de la autopista chocó contra el suelo y abrió un enorme boquete que iba directo a los depósitos de aguas negras era entrar ahí o enfrentarse a todos los infectados que les llamó la atención el ruido no paraban de llegar así que los supervivientes se la jugaron y entraron como pudieron en el agujero que hizo el camión estuvieron cerca pero lo lograron consiguieron sobrevivir salieron de nuevo a las calles y usaron una camioneta para abrir el camino estaban muy cerca de llegar a la zona del rescate ellos no contaban con que la camioneta iría a parar directo a una gasolinera provocando una enorme explosión impresionante las cosas no podían ir a peor pero los supervivientes no iban a rendirse pues la salvación estaba muy cerca así que matando zombies tuvieron que abrirse camino los infectados empezaron a llegar por todas partes debido al ruido producido en la explosión ellos tuvieron que entrar rápidamente a un edificio matando zombies y abriéndose camino entre los pisos la adrenalina se apoderó de ellos mientras cruzaban unos andamios para entrar a una iglesia justo estaba la salida del otro lado esperándonos el último rescate saldría se abrieron camino entre los infectados para llegar frente al rescate se toparon a un enorme tank pero gracias a que llevaban escopetas y rifles de asalto pudieron aniquilarlos rápidamente y corrieron sin parar hasta llegar al helicóptero de rescate muy apenas y casi no lo lograban pero lograron escapar de este terrible sitio una aventura increíble tal vez la más peligrosa que habían vivido hasta el momento y bueno gente así termina esta aventura tan emocionante pero esperen no se vayan a ir pues apenas viene la mejor parte del video y la más emocionante pues vamos a ver los misterios y curiosidades que esconde este mapa y claramente el laboratorio en donde experimentaban con los infectados y los inmunes bueno gente al principio de la campaña nos toparemos un piano como ya es costumbre en estas campañas custom pero en este caso si le disparamos atraeremos a los zombies debido al ruido que producen las teclas además si también las tocamos se escuchará el sonidito que hace la spielter cuando está cerca claramente este ruido también atraerá a oleadas de zombies este mismo edificio esconde muchos misterios pues justo al lado del bar habrá una cocina en donde encontraremos el cuerpo de lo que antes fuera una persona la mitad de la mesa la otra mitad en el suelo y la cabeza está dentro del refrigerador bueno sin duda es un detalle que es sumamente aterrador y que le da varios puntos a este maravilloso mapa más adelante encontraremos la habitación de un niño o una niña adentro encontraremos a su madre convertida en una Wii debido a la depresión que probablemente experimentó esta mujer y nos atacará si nos ve luego si entramos a la habitación veremos otra mujer debajo de un carrito en donde estaba un gnomo que posiblemente la witch lo usaba como si fuera su bebé bastante aterrador en detalle y muy misterioso que nos deja pensando en qué es lo que habría querido transmitir el creador de este mapa custom y bueno gente en el segundo piso encontraremos una mujer con una lata de pintura que antes de morir escribió en la pared dios está muerto justo debajo de la casa hay un sótano si logramos entrar ahí bueno hay una tremenda oscuridad pero por el sonido de las moscas por todas partes nos transmite el terrible aroma que debía haber justo en este sitio además de la cantidad descomunal de cadáveres infectados y tripas por todas partes sin duda una casa muy misteriosa y aterradora saldremos a las calles y notaremos que el tren de carga trasladaba material para el laboratorio si buscamos en las cajas podremos encontrar que llevaban armas y suministros militares este mismo tren también lo encontraríamos a las afueras del mismo laboratorio llegando a la ciudad y bueno gente sin duda un giro a la trama en la campaña fue cuando llegamos a las granjas pues encontramos un montón de vacas y caballos como ya era de esperarse como ya es costumbre todos hinchados por tener días descomposición pero para encontrar el camino deberemos buscar algunos objetos escondidos como es un detonador algunas barras de dinamita las cuales utilizaremos posteriormente para hacer explotar el pozo y lograr escapar sin dudas cuando vamos cayendo en el pozo fue un momento increíble un detallazo pues se congela el tiempo en ese momento y podremos ver todo en cámara lenta escuchando nuestros propios latidos de nuestro corazón al estar cayendo sin duda es impresionante supera muchísimo la creatividad que tuvieron incluso los desarrolladores originales del juego y bueno gente llegamos por fin al laboratorio al llegar habrá algunos especímenes con vida como sería el spitter y el smoker el smoker estaba encerrado junto con un hunter podremos encontrar a un charger también que estaba siendo torturado y a un enorme boomer sumamente hinchada sobre la mesa de observaciones podremos también ver por las mesas que estaban investigando la lengua del smoker por ahí la tenían y algunos pacientes que estuvieron investigando seguramente personas inmunes con quienes estaban buscando la manera de encontrar su inmunidad de encontrar la cura esto nos hace pensar el lugar por el que tuvieron que pasar los supervivientes del segundo juego después de ser rescatados por el ejército además del típico frasco de bilis del boomer bueno el laboratorio es grandísimo son muchísimos pisos escaleras elevadores uff demoraremos muchísimo en salir de este lugar aquí estaremos viendo imágenes de los especímenes con quienes estaban experimentando además también tenían un tank sin vida por ahí adentro de una cápsula sólo queda a nuestra imaginación saber lo que pasó aquí en este lugar con estos infectados por dentro de los ductos de ventilación también podemos encontrar un esqueleto de algún superviviente inmune que trató de escapar de este terrible destino además de que habrá un yoke aquí atrapado también en los ductos de ventilación sin dudas un vistazo de lo que jamás vimos en el juego original pero que tuvo que suceder dentro del universo de Left 4 Dead este no es el único caso de infectados experimentados pues llegando a un refugio que fue atravesado en la ciudad podemos encontrar un tank si lo vemos detenidamente vamos a ver que tiene costuras en la zona de su cerebro de su cabeza por su pecho también y además sus brazos amarrados efectivamente este es el tank que lo denominan como el tank del sacrificio pero nunca había notado esas costuras que tiene sobre su cerebro esto me hace pensar que tal vez este tank fue manipulado para usarlo como arma biológica esto ya se está poniendo más como un Resident Evil justo al final de la campaña tendremos que escapar por unas bodegas de artículos varios y encontraremos algo muy curioso serían unos maniquíes con forma muy peculiar parece como si estuvieran haciendo una coreografía todos juntos como ya he dicho antes en otros videos los maniquíes no me agrada su aspecto para nada otra cosa muy difícil de notar por las hordas de zombies que nos persiguen durante el clímax es la librería que hay en la iglesia es sumamente grande con estanterías hasta donde alcanza la vista de metros de altura repletas de libros además de que claro es evidente el charger que encontramos en la cruz enorme bajo las escaleras y bueno gente solo queda decir que este mapa ha sido uno de los mejores que he jugado en todo el tiempo que llevo jugando el effort de 2 que han sido años muy bueno muy creativo y merecía tener su propio video espero que les hubiera gustado si es así puedes suscribirte al canal que ya casi somos 100 mil suscriptores y eso me pone muy feliz bueno gente vamos a seguir adelante hasta que llegue back for blood y claro se vale soñar tal vez llegue el effort de 3 también como les digo soñar con lo imposible nada cuesta y bueno nos estamos viendo entonces hasta un próximo video y bueno Gracias por ver el video.